que tal amigos yo soy el maldad y en este episodio vamos a hacer un conteo de un top 10 acerca de las parodias que han salido en este video blog este es el video blog de maldad número 10 quiero hacer un blog episodio 42 quiero hacer una película esta parodia fue acerca del proyecto que traen entre manos los hermanos castro el cual consistía en recaudar fondos para financiar una película comenzó a hacerse viral por medio de las redes sociales y pues uno para indagar acerca de que se trataba esto pues los entrevisté no obstante pues al inicio del blog que es una sátira del primer vídeo que sacaron pidiendo pues el apoyo de la población en general y pues él va aquí tú tranquilo güey estoy tranquilo así como el álex qué tal yo soy humberto reyes alias el maldad honestamente hacer un video blog es algo muy complicado muy complicado es muy difícil realizar un video blog y pues qué mejor manera de sumarlos a ustedes a este proyecto del video blog del maldad y pues queremos sostener el video blog por medio de donativos porque no que todos formen parte de este gran proyecto y pues la verdad cuando empecé con este proyecto no teníamos muchos recursos apenas con cámaras prestados de amigos pero pues hay que hacerse hay que hacerse de un equipo no y que mejor manera que pues ustedes si gustan brindarnos una cooperación o brindarnos cierto apoyo monetario en una cuenta bancaria número 9 juego malvado sexy vaguita episodio 47 princesas fue una parodia a la película de south la de juego macabro y pues cariñosamente puse el juego malvado referente a que mucha gente me ha criticado de que oye seguramente lo puedo criticar por criticar el pichuete mamón acá entonces pues mejoró un poquito de los comentarios en contra de su servidor y pues para rematar este ya en son de burla pues se había hecho muy popular un vídeo de internet hay un vídeo de youtube acerca de la sexy paguita 특히 el vídeo de comentarios cares también y que o es 6 7 22 , Hola maldad, quiero jugar un juego Tú disfrutas mucho criticando a otros güeyes, cagándoles el palo Sin darte cuenta que estás desperdiciando tu vida Entonces quiero jugar este juego Estás en contra de las corporaciones cuando se anuncian pendejadas en tu canal de Youtube Y ahora, veremos si quieres pagar el precio A mi asesino de rompecabezas me la pela compas Este servicio publicitario que aparece en la barra de aquí de abajo A los 10 segundos, 15 segundos creo Al igual que la publicidad que aparece acá a la izquierda Quiero decirles que chinguen a su bichimadre Sobre todo si son partidistas, ya sea del PRI, del PAN, del PERRA De todos la vida mierda Igual que las corporaciones que aparecen anunciadas Es nada más para tener un poquillo de feria Nada más con que ustedes miren los anuncios Ni pedo pues, hay que sacar un poquito de feria Y eso sí, si mandamos un mensaje opuesto Utilizando este tipo de publicidad Quiere decir que qué Me la pelan compa, exactamente Y ahora sí, también tú pinche asesino de rompecabezas Me la peles plado compa Se la dan de acá de muy vergas Y ni siquiera ni la llegan Acá pinche vato con cáncer del pecho Todo aguado acá Pinche tlacuache Pinche tlacuache fresita de primer mundo Y el videoblog del malta El videoblog del malta De los usuarios más locos Marihuanotes Ni el pinche asesino de rompecabezas Ni la llega Número 8 Maldón Brandon Episodio 28 Teletón El episodio del Teletón Es uno de los que tiene más vistas En este canal A pesar de que no son tantas vistas Pero sí tiene bastantes vistas Y pues Qué les puedo decir Ese pequeño Promo Es que he hecho Fue completamente improvisado Acerca de Lo que significaba el Teletón De cómo exponían a los niños Y Tratar de mover los sentimientos Exponiendo a los pobres niños Y pues Está muy cortito Cortísimo Vamos a verlo Los casos de vida Superación Pura televisión Chantajista Con música triste La verdad Es que yo era niño Discapacitado Y gracias al Teletón Ahora fue de oler Más o menos Y voy a ser titular Esto porque Obviamente No lo entendiste Número 7 El club de la pelea Youtubers Episodio 44 Tu opinión Vale verga Había algunas cosas Que a mí me molestaban Por parte de Varios usuarios Que llegaban al videoblog En este caso Pues uno Que no terminaban De ver los videos O que no le dieran Tanta difusión A mis videos Y tanto les agradan Entonces de favor Ya les empecé a pedir Que si te gustó Dale like Y compártelo Y pues De esta manera Tomé sátira Mejor dicho De esta manera Tomé El concepto De las reglas Del club de la pelea Y pues Ahí quedó Es el episodio Más negativo Que yo creo Que he realizado Más misántropo Y por ello Podrían considerar Una especie De ataque A ciertos Youtubers Pero más que ataque Yo creo que es una Sátira muy sana Si Pues vamos a verlo Usuarios Bienvenidos al videoblog Del maldad La primera regla Del videoblog Del maldad Es No se habla Del videoblog Del maldad La segunda regla Del videoblog Del maldad Es No se habla Del videoblog Del maldad La tercera regla Del videoblog Del maldad El video termina Cuando se acaba El tiempo O dejas de pensar En él La cuarta regla Si miras el video En compañía de alguien Permanece callado La quinta regla Solo un video a la vez La sexta regla Darle me gusta Y compartir el video La séptima regla Cada video Dura lo que tiene que durar Y la octava Y la octava Y última regla Es Si esta es tu primera vez En el videoblog Del maldad Tienes que suscribirte Al canal Vivo las mejores mentes De mi generación Destruidas por la locura Porque el hombre es El emperador de la tierra Misera De la juventud Con traición Y maldad Como su herida Tienes que suscribirte Hoy a todos Con igual Quiero estar Más allá De esta humanidad ¡Au, yo tuviste atropía! ¡Hey, ladies and motherfuckers! ¡Hey, sexys! ¡Hey, qué pedo, cachorros! ¡Mimimiercoles! 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 ¿Qué tal, amigos? Yo soy el maldad Y miren como le hago ¡Aaah! Y te doy ¡Ay, no sé! ¡Pero! ¡Ay, mírenme! ¡Aaah! ¿Qué onda, mi gente bonita? Ya saben que mi nombre es el maldad De a bailar, chingao Y arriba el arte, chingao Obviamente hay una razón Por la cual hice Esa introducción Ustedes ya saben Que me estaba burlando De bloggers mexicanos Y es porque Que a pesar de que no me gustan sus videos O mi corte difiere mucho Del de ellos Era nada más una forma de decir De que pues Cuando ellos salen Parecen que se dieron unos pericazos No todos Y pues Ya saben que yo no soy así Número 6 Hitler Episodio 49 Elecciones en Baja California Para hacer un poquito más divertido No nada más hablar de Tipo Elecciones en Baja California En este caso Pues a su servidor Se le ocurrió lanzarse Por La gobernatura Pero ya no nada más Que era la gobernatura Que haría la presidencia Del mundo mundial Y pues Tomé esta Tesis De Hitler Simplemente Quise tomar el esquema O la idea Que tenemos en general De Hitler Cuando daba los discursos Y pues Vamos a verlos Vamos a ver los promos La parodia Si Pueblo de México Entre mis propuestas Se encuentra nada menos Que eliminar A todo vestigio De la religión cristiana Si creen que ahorita Son libres Estos hijos de puta Que están dándole las llaves A Cristo O a su pueblo A esos funcionarios Ahora no Perseguiremos a los cristianos Cristianos a los hornos Vota por maldad Hernández Yo Yo soy un candidato A la antigua Yo soy un candidato A la antigua Si quieren orden En este pinche país Vota por mi A la chingada Con los monopolios No más de eso El poder es para el pueblo Y porque tengo este acento Porque soy del norte Pero formo parte de México Parte de México Conmigo gobernará el pueblo Nada más el pueblo Los empresarios Que me voy a chingar a su madre Así es que Vota por mi Para gobernar México Y mañana El mundo Yo soy maldad Hernández Vota por mi Vota por mi No creas que las vivas Matas de siempre Vota por mi Exactamente Vota por mi Hijo de puta Vota por mi Si no votas por mi Traicionas al pueblo Traicionas a tu patria Así es Como a las traidores Como a las traidores Los que están arriba Los que están arriba En el poder A la chingada Con el senador Entre mis propuestas Está nada más Y nada menos Que estar ejecutando A los altos funcionarios Excepto yo Claro Y mi gabinete Esas ratas Esas ratas Que nacieron allá arriba Irónicamente No entre las sombras Sino de las sombras Que se hacen allá arriba En el poder Yo soy Marta Hernández Para presidente En el mundo mundial Número 5 El Lobo de Wall Street Episodio 80 El último episodio Del vlog Se supone que ese episodio Yo quería ponerle La cienciología Pero iba a ser demasiado obvio Entonces con Con esta Imagen que tiene La iglesia de la cienciología Debe mandar a cualquiera Que hable en contra De ellos Se me ocurrió hacer Esas pequeñas satiras Al estilo Del Lobo de Wall Street Cuando habían llegado A hacer un trato Con él Con Jordan Para que cesaran Sus operaciones Entonces Pues de ahí Surgió la idea Ustedes mírenlo Vamos a verlo ¡Gracias! Creo que todos imaginábamos que este momento Iba a llegar alguna vez en este videoblog Ustedes lo saben Debido al video anterior Me pidieron que cesara estas operaciones De hacer videoblogs Y acepté el trato Fue un tema muy escabroso No me enorgullece Pero quiero que sepan Que sepan muy bien Que dentro de ustedes hay un pequeño maldad Y por favor quiero que ustedes esparzan la voz Por redes sociales No de lo que me pasó Sino de sus opiniones Eso es lo que realmente importa Sabemos que el tema de las cabroso era sobre el Chapo Guzmán Y el siguiente tema Me vino a visitar un pequeño ejército de abogados Y me pidieron De una buena forma De una buena forma De una buena manera Que cesara Y acepté por seguridad ¿Pero saben qué? Nadie me va a quitar de aquí Porque este es mi puto videoblog Es mi puto videoblog del maldad Y se ocupa todo un puto ejército Y no se regalen Para que me saquen de aquí Que se jodan Pinches y entónomos ¡Me la pelan! ah 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Un pequeño chiste en el cual su servidor quiso indicar acerca de los problemas de la semántica o de las expresiones, en este caso pues un raspado, ¿no? Que aquí en México un raspado vendría siendo como un barquillo o un helado de hielo, pues raspado se le dice porque tienen un artefacto que raspa el hielo y pues así se le conoce aquí en México, ¿no? Muchas gracias a Oscar Rodríguez por dirigir ese sketch, de hecho co-dirigimos, ¿no? Pero él pues fue el director de fotografía, de hecho él cuidó muchísimo lo que es esto de la continuidad, ¿no? Entonces, gracias Oscar. Ah, y sobre todo también a Adriana por participar. Me gustaría hacer más cosas con Adriana, pero pues desgraciadamente ya no está en esta ciudad, se mudó y pues si regresa en vacaciones o algo por el estilo, pues armar algo juntos. ¿No quieres un raspado? Sí. ¿Qué te pasa, pendejo? Pues nunca querías un raspado. Eres un puto. Ah, sí, soy un puto, ¿eh? Soy un puto. Pues este puto te puede mandar si quiere gracias a Peña Nieto y a nuestros senadores. ¡Ey, no te vayas, me debes 10 pesos! ¡Me debes 10 pesos! ¡Ey! Número 3. Rocky. Episodio 74. Hiper mega especial. Número 74. Muchos se sacaron de onda de que, ay cabrón, ¿cómo corriste? De hecho habían más tomas, las tomas eran más largas, pero debido a que Alex Higuera no pudo estabilizar muy bien la cámara en los primeros segundos cuando uno empezó a correr, pues se tuvo que cortar por la estabilidad de la cámara que se watchaba así, ¿no? Entonces, pues dejamos tomas largas nada más, entonces ¡disfrútenlo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos encontramos en el último tiempo extra en este gran estadio en la final del mundial y el marcador se encuentra 0 a 0. El entrenador de México. ¡Suscríbete al canal! 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 Supercampeones, Supercampeones Llegaron ya para triunfar, muchos goles van a anotar Con emoción y aventura se harán disfrutar Supercampeones, nada impedirá que con su audacia el triunfo puedan lograr El estadio está repleto, pronto el juego va a comenzar Los Supercampeones ya están listos para hacerte vibrar Supercampeones Supercampeones A ver, bultos, a ganar dos Y número uno Tú eres el Chapo Episodio 79, el Chapo Guzmán Yo creo que algo que no hace mucha gente Tanto en Youtube como en el cine Y en general los medios de comunicación es de burlarse acerca de cosas muy densas Que nos llegan mucho a los mexicanos Tal vez por ser un tanto complicadas o por temer a ciertas represalias No obstante aquí queda representado el Vox Populi de las redes sociales En que decían que el Chapo no era el Chapo Entonces la manera de burlarme de esa idea general por medio de las redes sociales Pues hicimos esta intro Esta especie de parodia acerca de lo que se estaba diciendo Y pues traía los fotomontajes El cierre y hasta se citó a Batman Porque pues Felipe Calderón hizo un trato con el cartel de Sinaloa Para hacerlo más fuerte Esto lo documentó Anabel Hernández Y así pues Y vamos a verlo Espérate pinche Chapo ¿Eh? Yo no soy el Chapo ¡No, chingados, que no, tú eres el Chapo! ¡Ay, me lastima! Así que me haces el Chapo Ya les dije que no, la verga, soy el maldad ¡Aquí tengo una foto! ¡Ay, no chingues! Si en esa pinche foto ni me parezco el Chapo Me parezco más amayo zambada Hijo de su pinche madre Esa gorra de Josefina Vázquez Mota Me hace ver más criminal, chingado ¡Y esto! ¡Ay, no chingues! ¡Esa harina! ¡Y estoy con lo de chivo, es de juguete! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Aguanta, pinche vieja la chorra! ¡Qué muy chingón, pinche blogger cagado! ¡Ah! 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 Soy Joaquín Archibaldo Guzmán Loera Mejor conocido como el Chapo Guzmán Eh... Dicen que me dedico al tráfico de drogas y el lavado de dinero Y pues soy el mero mero del cartel de Sinaloa, ¿no? Y nací en la tuna de Arawato En Sinaloa El 4 de abril de 1957 Mi signo es Aries, a huevo Eh... Se me acusó del homicidio del cardenal Jesús Posados Ocampo En aquel aeropuerto, si recuerdan, ¿no? A huevo Este... Me arrestaron el 9 de junio de 1993 Estuve en Almoloya un ratillo Después me cambiaron a Puente Grande en Jalisco Y el 22 de noviembre de 1995 Ese fue el cambio Y pues me escapé el 18 de enero del 2001, a huevo Y aquí está el pichi videoblog del maldad Viene a empezar con tus contras, ¿no, compa? ¿Verdad? ¿No? ¡Eh! Sí, a huevo Bien, su arregladita y el aeropuerto Bueno, muchas gracias amigos Yo soy el maldad Espero que hayan disfrutado este pequeño top 10 de las parodias que han salido en este videoblog Pueden seguirme en las redes sociales en las cuales tengo cuenta que iban a aparecer Ya saben, al final de que siga bla 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 hablando Y pues... ¡Al rato, putos! Y aquí está el videoblog del maldad Viene enpecherado contra los contras, mi compa ¡Suscríbete al canal!